Hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones y pues esta vez les traigo acá unas liquidaciones de la tienda de CVS y esto va a ser en estos productos que yo he estado viendo que otros estados los tienen al 90% o al 75% acá solo lo tenemos con el 20% de descuento a 5.19 aquí se los vamos a estar checando para que ustedes busquen estos productos en su tienda tal vez en su tienda pues están más económicos vean acá están a 5 dólares con 19 centavos así que pues nada más a checar muy bien los precios en nuestras tiendas otra liquidación que me estuve encontrando con el 75% de descuento es en estos juguetes que son como unos experimentos para los niños y están súper súper bonitos miren acá hay de todo tipo de experimentos para que ellos pues traten de explorar y pues agrandar más su conocimiento aquí les voy a ir poniendo uno a uno el precio de ellos para que ustedes si están interesadas pues vayan a su tienda y busquen estos productos que están con el 75% de descuento posiblemente se vayan al 90 no lo sé pero nada más va a ser cuestión de checar miren este cuesta el precio de 6.24 y costaba el precio de 24 dólares con 99 centavos este otro cuesta el precio de costaba 12.99 y ahorita está por el precio de 3.34 este otro también costaba 12.99 está con el precio de 3.24 y ahí le voy a ir poniendo el código de barra para que ustedes vayan viendo este otro también lo mismo 12.99 y está con el precio en especial de 3.24 este otro de igual manera miren este está súper bonito está con el precio de 12.99 con el 75% queda a 3 dólares con 24 centavos aquí les dejo una vez más el código de barra para que ustedes lo busquen si es así por código de barra miren qué bonito es esto esto es para que como que ellos pues lo caben o algo así que le peguen con una piedrita para que salgan las piezas del dinosaurio también tenemos este otro que es de de tiburón prácticamente es una cabeza de tiburón que van a desenterrar como unos dientes de tiburón así que juguete y además de ser un juguetito de diversión para ellos pues es algo educativo que pueden ir adquiriendo más conocimiento de estos animalitos así que esto es lo que les traía el día de ahora nada más pues informarles que hay 75% y pues en algunas tiendas no está marcado que lo aprovechen ustedes y pues que puedan encontrar muchas cosas si en su tienda hay otros productos en liquidación que tal vez yo no los he podido mostrar pues déjenme saber en los comentarios para de esa manera yo buscaré en mi tienda a ver si hay y si encuentro también mostrárselos a otras personas si necesitarán algunos productos al 75% mil gracias por haberme acompañado se les quería dar un montón y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye